Hola a todos, aquí Fenis32SPG con un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Soul Silver Y ha llegado la hora de por fin, una vez por todas, ir al gimnasio que nos queda Hola, joven promesa, caminar por este gimnasio es peligroso, por eso es mejor que lleves a tus Pokémon en sus Pokéballs Bien, Débora usa los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón, no son fáciles de dañar, pero supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo Vale No me ignores Tu primer combate contra Pokémon de tipo dragón, verás lo fuertes que son Es el primero No me había sacado ya a alguien en Pokémon de tipo dragón Un gradini Vale Quiero probar cuánto daño le haría al canto helado Porque como Aluc tiene pocos papés, si me los puedo cargar de cantos helados Estupendo Al menos los Dratini al 35 caen con eso Sidra Para esto es mejor que salgas tú a mojaros Vale Vale Dispazo Eso no va a ser muy... ¿Cómo que...? Crítico, 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 dirás, o sea Ah, pues Pokéficar O sea Eso más que crítico ha sido como 50 críticos juntos Los Dratini El ambiente de Pokémon, sí Mamá, igual, vuelva a salir Entrenador White Paul, no me había dado cuenta, eh, tanto al lado, si antes lo mataste, ahora también deberías. Vamos a ver que lo que antes fuese Massimo en temas, claro, pero, bien, parece que es el daño normal. Debería de curarlo, y no quiero volver al centro Pokémon solamente por uno, así que voy a usar estas limonadas. Así al menos. Los dragones son Pokémon sagrados y están llenos de energía vital. Si no le pones todo tu empeño no los vencerás. Concerca un Pokémon de tipo Adai, yo creo que los dragones van a tener un poquito de miedo, no sé por qué. No sé por qué me da a mí que pasara así, en fin. Canto heladito. Canto helado. Ok. Dragonair. Seguimos. Vale. Comprobemos que tal canto helado a los Dragonair. Que jueguen más dudes. El самыйordre anticuerpo es que queráis dar apoyo a los brazos para mí que dé correrионos. Emp כיرا. Deimes diferencias de culpa, y en tuvочки que refería más adelante. Hacienda dormir al final. Ellos propone de una mejor que hay más que amarilla. Bueno, va a caer de otro caso, debougerarte de otro lado. Así que, si buscan 믿os los him 까경as de las premios sonılarongas aquí, así que hay más amenazas desatantes, Vale, adiós, Drámono. No estaba nada malo. Vale. En esta gimnasio no todos usamos Pokémon de tipo Dragona y Pokémon que son aún más fuertes. Y eso son mi especialidad. Vale, veamos qué es lo que tienes tú. No podemos... Por sí. Vale. ¿Tumba rocas? Vale. Pokémon... Shulkwaxire. Bueno, en este caso ya Dick. Golpecabeza. 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 Vale. 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 Lámparos. Lámparos. Tachidra. Lámparos. Tachidra. Vale. Pero si ahora no me hace un super crítico. ¿Ves? Eso es un daño más lógico. ¡Sí, señor! Vale. Volvemos a ir a mi bolsa. Vale. Hiper-poción para Mammothwine. De acuerdo. Y una limonada de estas para Ánfaros. Sigo el entrenamiento muy estricto con Débora. ¡Es imposible que pierda! ¡Porque yo me lo he hecho perder todo e incluso mi gratinidad! ¡Sí, mirad! 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 ¡Ay! Adiós, Sidra Nivel 35 ¡Ah, no! Vale También debería de ir curando Esta super poción Es el momento ya de gastarlas Usar otra vez Vale ¿Qué posibilidades tengo de perder? Ni un 1% No sé No avanzaba el diálogo Vale De acuerdo Vamos con una luz Adiós No avanzaba el diálogo No avanzaba el diálogo No avanzaba el diálogo Estupendo Ya hemos llegado ante Débora Vale Hola, señora Débora Usted y yo tenemos un baile pendiente Empecemos Soy Débora La mejor doma dragones del mundo Bueno Bueno, sí Está Lance Técnicamente Estaría Iris Quizá está muy bien Dracón Y No sé Vale, hay otros doma dragones Bastante excepcionales Pero estoy en el top 10 Quizás en el top 12 No me Haga reír Soy alguien a quien no podrás patir Soy tan fuerte que Hasta puedo derrotar al alto mando Aunque Bueno, sí Quizás al alto mando Pueda Con un poco de suerte Pero desde luego Alan Sí que no podría Pero Bueno, no me líes Si no estoy diciendo nada He dicho que no me líes Puedo derrotar al alto Mando de la rica Pokémon He dicho ¿Qué? ¿Aún quieres enfrentarte a mí? Bueno, como quieras No te preocupes Cuando Me derrotes Si es que lo consigues Por causa milagrosa Te entregan mi medalla No lo dudes Palabra Tú lo has querido Empecemos Pero te aviso Que no me contengo Ante ningún enredador ¡Hola, Débora! ¡Hola, Débora! ¡El primero! Bueno, me he inquirido Así que de todas formas Debería salir Así que Vamos a cambiar Sal, Crobat Vale Rayo con Pusho Ya está confuso Vale Y de vuelta Vale Volvió conmigo Sal, Lámparos Está confuso Se llena a sí mismo Chispazo Está confuso Perfecto Adiós Adiós, Llanardos Adiós, Llanaros Va a sacar a Dragon Orb Cambiar de Pokémon Sal ahora, Mamos, Guay Vale, Alux Aguanta lo más muy guay Bien Y esto me asegura Matarlo porque Alux se ve potenciado Al haber recibido un golpe Va a sacar a Kindra Cambiar de Pokémon por supuesto Ambaros Y lo primero que va a suceder Es que te lo voy a paralizar No jorobes No jorobes No Dale, ánzalos Ahí está Vale Ahora ¿Qué lo vas? Vale Rayo confuso Se encuentra confuso Vale Y de vuelta De ánzaros Ah, ya no está confuso Hijo de puto Reno Oh, falló Vale De crobat De crobat Vuelve a confundir Está confuso Está confuso Vale Y de vuelta De dict De dict Esto confuso Esto confuso Vale De acuerdo Ahora Ahora bolsa Curación de estados Revivir Usar en ánfaros Está confuso Vale Vale Vamos con un terremoto Vale Está confuso Vale Vale Terremoto otra vez Terremoto otra vez Otra vez Va a sacar a Dragonair Cambiar de Pokémon Vale Saquemos a Crobat De acuerdo ¿Pero un Pokémon ahora es cuando comienza? Es un típico combate Vale Restauración Limonada Usar en Mamos Vale Vale Y de vuelta Vale Vale Ven Mamos Wine A luz No 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 Vale. Adiós, Drawner. ¿Qué? ¿Yo he perdido? ¡No puede ser! Debe tratarse de un error. ¡Esto no acaba aquí! ¿No dijiste que me darías la medalla sin registrar? ¡A callar! Quizá ya he perdido esta vez, pero de momento no vas a enfrentarte a la liga Pokémon, ya sé. Tras este gimnasio hay un lugar llamado Guaridadrón. Hay un pequeño santuario en el centro, ve allí. Si pruebas tu valía, reconoceré que te mereces la medalla de gimnasio. Débora es una malcriada. Vale. De acuerdo, vamos para aquí. Ya que estamos, curamos a nuestros Pokémon. Vale. De acuerdo. Y ahora tenemos que venirnos para aquí y coger a cierto Pokémon. Vale. De acuerdo. La verdad es que me da un poco igual. Siento sincero uno que otro. Bueno. No voy a usar vuelo así que temporalmente lo puedo cambiar por Crobat. Vale. Momento de enseñarte cositas A ver A la bolsa A donde las emete IMO Vale, torbellinos Así Esto mismo Ok Te voy a enseñar también las otras Porque Si no es ahora más tarde Podría necesitar que las tuvieses Así que Me da igual que tengas Tres ataques de agua Porque a ti no te voy a usar Así que Vale Y esto también lo puedes aprender Vale Por esto mismo Y para cuando lo necesite Puedo enseñarte también el golpe roca Que lo tiene más Morgan Pero no siempre lo va a tener Así que Vale Vale Y antes de ir para allá Necesitamos abastecernos De super repelentes Y otras cosas Así que Nos pasamos por la tienda Ya que estoy Hablo contigo Bueno Seres fénix No tu madre Te he enviado este paquete Toma Alcho Vale Que más Rimoya Pañuelo elegido Payapa Yecana Vale Vale Lo primero Vender Que tengo unas cosas aquí Que hace tiempo Que debería haber vendido Pepitas Vale Algo más Que tenga yo que vender Gemera Una perla Perla grande Amba el viejo Que no necesito Este fósil Tampoco lo necesito Vale Ya no hay más Para vender Vale Compraré Entonces De acuerdo Vamos a Comprar 17 de estas De acuerdo Antídotos 4 Revivir Revivir Aquí De acuerdo Antiparaliz Despertar No Despertar Están los 10 Que suelo tener Vale De acuerdo Super repelente Super repelente Super repelente De acuerdo Cura total Otros 5 Otros 5 De acuerdo Y cuerdas Subidas Me compro Dos Vale Vale Empecemos Ya Con los Super repelentes Guadida Dragón ¿Cómo te atreves A entrar Si Que te haya Invitado La líder De Hidnasio Me ha dicho Que entre ¿Sabes? Entrenador Buen Iker Una luz Que fuerte Que fuerte ¡Ah! ¡Feliz! ¡Cebra, uva y huelga! ¡Yo tengo pensado en la próxima prueba! ¡Ya te comento cuando lo visites! ¡Hasta pronto! ¡Rollido! ¡No está mal! ¡Calfio! ¡Vale! ¡Vamos a hacer surf! Por aquí no hay nada que me interesa, pero ahora la verdad... ¡No! ¡Vale! 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 ¡Me he hecho otro! ¡Vale! ¡Máxima poción! ¡No está mal! Es alguien que no conocemos ¿Quién eres tú? Vale Es un desafío de gemelas Lemery Vale Canto helado a este Taratini Y un golpe de cabeza al otro Taratini Vale Vale, un recibo y fuera. Vale, tanto al lado para ti. Y bolsa. Super poción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elixir máximo, nada malo de cara a Liga Pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, simplemente pues... ...casi parece que atravesamos unos fiordos y ya está. Me gustaba más antes cuando lo que hacías era crear tú un remolino que cieraba en sentido opuesto y hacía que eliminase el torpedino original. O más bien... ...se autonegaban entre sí. ...se efecto desde luego a mí me gustaba mucho más que éste. Vale. Ya seguiremos luego investigando para allá. Ahora ya que estamos, vamos a hacer esto. Hmm... Encantado de verte. No necesitas explicarme. ¿Por qué has venido? De ahora te envío, ¿verdad? Estas chicas siempre dando problemas. En verdad te pido disculpas por todo esto, muchacho. Perdona la molestia, espero de probarte. No te preocupes. Solo que deberás contestar unas pocas preguntas. Comenzamos. ¿Qué son los Pokémon para ti? Hmm... ¿Amigo? Oh, ya entiendo. ¿Qué te ayuda a vencer en combates? Hmm... Estrategia. Oh, ya entiendo. ¿Contra qué clase de entrenador prefiero escuchar? Hmm... Cualquiera. Oh, ya entiendo. ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? Hmm... Sabiduría o afecto daría un poco igual, pero supongo que prefiero escuchar afecto. Oh, ya entiendo. Pokémon Fuertes, Pokémon Devil, los cuales son más importantes. Eh... Cualquiera de los dos, aunque... Habría otra posible lectura. Digamos que depende también del contexto, pero... Cualquiera de los dos. Hmm... Ya veo. Cuidado mucho a otros Pokémon es algo encomiable. La convicción es lo... Lo... Más importante. Tenis, no pierdas la confianza. La necesitarás en la liga Pokémon. ¿Qué tal te fue? Creo que no te falta preguntar. Seguro que has fallado, ¿no? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? ¡No es posible! Es que estás mintiendo. Ni siquiera yo he conseguido. ¡Su aprobación! Eh... Tía, ¿qué le respondes? ¿Que golpeas a tus Pokémon para que entrenen? ¿O qué? Mmm... ¡Débora! Esta persona es admirable en todos los sentidos. Admite la derrota y dale la medalla. ¡Dragón! Podemos informar a Lance de esto. ¡De acuerdo! ¡No le dicas nada a mi juzgando! ¡Por favor! ¡Se la daré! ¡Se la daré! ¡Admite la derrota! ¡Toma! ¡Esta es la medalla, dragón! ¡Vamos! ¡Tómala! Vale. Obtenemos la medalla, dragón. ¡Pero, bella dragón, te avise que tus Pokémon pueden usar el movimiento! ¡Para subir cascadas! ¡Haremos todos los Pokémon de vercelálios! ¡Te reconocerán y vercelálios! ¡Cualquier orden sin reexistar! ¡De acuerdo! ¡Medita cerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta! ¡Y no estoy hablando de lo físico! Aunque también podríamos hablar de ese tema, pero... ¡Si! No es el tema, ya estamos tratando, ¡Ajá! ¿Quién va huyendo? ¡Nunca afrontaré la realidad! Por cierto, ¿has oído alguna vez hablar de Luya? Entre Ciutazo Leivo y Ciutazo Orquíntia hay un lugar llamado Isla Ramolino. Y en esas islas hay una enorme cascada y dicen que en el fondo de la cascada descansa Luya. Pero la leyenda también cuenta que sin una ala plateada no se puede llegar al fondo de la cascada. Vale. Si, quiero hacer surf. Aquí debería de haber un objeto, ¿no? Pues supongo que no. Y que me está aislando ahora. ¡Ah! ¡Bravo! Colmillo Dragón. . . Vale. ¿Sí? Espera, siento todo esto. Toma este regalo, señor, te disculpa. Este meteo contiene pulso dragón, se llama así porque, bueno, no tiene importancia, en cualquier caso, es un movimiento muy poderoso. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. ¿Qué ocurre? Si quieres ir a la liga Pokémon, puedes volver a Pueblo Primavera y cruzar la cuota de 300 usando azul. Pero loco me dice que todavía tienes cosas que hacer por aquí, ¿no? Soy fuerte, a partir de ahora no permitas que nada te desanime, ¿eh? Si te rindieras ahora me sentiría muy mal por haber perdido contra ti. Vale. Me obligan a coger la llamada. Hola, Fénix. ¿Qué tal estás? He conseguido algo estupendo. Pásate por mi laboratorio si lo quieres. Hasta luego. Vale. Así. Recuperemos a nuestro fiel Crobat. De acuerdo, vamos para aquí. Vale. Mover Pokémon. De acuerdo. Vale. Supongo que ya podría irle quitando un golpe de roca. Mamá más guay. Hierro quitando un golpe de roca. Sí, yo creo que sí. Vale. Quita movimientos. Si Vale Vamos Wayne Ah, no cure Que olvide golpe a roca Si Vale De acuerdo Ok Bueno, es entre Pokémon que no había curado Vale De acuerdo Ahora Bolsa ¿A dónde las he metido? Y a ver Aquí Tenemos ladrón Y ahí el este Pensé que tenía algo más de potencia Entonces ahora mismo no me beneficia Usaré alguno Específico para eso Muy poca precisión Y duda que no lo pudiera aprender Vendetta Vincuente Con el otro Podría ser interesante De Vendetta Es un ataque posible A enseñarle Pulso dragón No lo aprendería Garrumbría lo dudo De acuerdo Pues vamos a Con Vendetta A ver si lo aprende No exacto Supongo que con Garrumbría tampoco será Acto Exacto Vale Pues por supongo que podría enseñarle esto a esta nueva orden Usa vuelo y Vamos para aquí ¡Penis! Ya has conseguido ocho medallas Impresionante Bueno venga Que el profesor Te está esperando Ah Félix No dejas de sorprenderme De verdad Mi investigación Está mandando Gracias a tu ayuda No sé cómo he puesto Que no ayudas mucho La verdad Pero está avanzando Supongo que es que Yo hago menos Toma esto Como muestra de agradecimiento Y me da la Master Ball La Master Ball es la mejor Es la Ball definitiva Captura cualquier Pokémon sin fallar Y se les entrega a los grandes investigadores Pokémon Quiero que tú harás un mejor uso De ella que yo Félix Que Nunca salgo del laboratorio Por cierto Hace poco Vinieron al laboratorio Unas chicas kimono Muy elegantes Me dijeron que Te andaban buscando Félix He oído los rumores Ha sido ayudar A chicas kimono Qué fuerte Todo el mundo está Hablando de ello Estoy tan contenta De que seamos amigos Son famosas Son un grupo de ánima Dora la Marte Famosas En serio Los Zandertabuts Están Que se salen Desde que son sus Animadoras En serio Estoy contentísima Ahora es como si yo También fuese famosa Por Ser amiga de Alguien que ayudó A gente tan famosa Yujú Quita de privilegios No sé Se me ha ido un poco aquí Las chicas kimono Dijeron que Esperan en el té Atrojanza De Ciudad Iris Vale Vamos para allá Pero Hoy no haremos eso Hoy Simplemente Vamos a Uy Me metí en mochila Pensé que estaba Metiéndome En Pokémon Prova a tus abuelos Y nos vamos a Ciudad Iris Vale Okada Vale Bueno Pues espero que les haya gustado Si es así Dan al like Que comenten Nos vemos en próximos videos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.